De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de California en Los Ángeles, las entidades fronterizas del norte de México están sufriendo una mega sequía, incluso se dijo que es la más severa en 1200 años. Esta sequía fue considerada como mega porque desde el 2000 ha existido una constante falta de humedad, la cual ha sido causada por el calentamiento global. El científico Patrick Williams, quien fue la cabeza de esta investigación, informó que la actividad humana es la responsable de que esta sequía sea la más grave desde el año 800. Según la conclusión de Patrick Williams, se dice que luego de dos décadas de mega sequía y un 2021 excepcionalmente seco, no se estima un mejor futuro. Esta sequía de 22 años todavía está en pleno apogeo, dijo Williams.